Luego están los tontorrones de las CUP. Claro, es que de verdad, si la gente estudiara y viajara un poco más, ¿qué bien se curaría el nacionalismo? Perdón, cualquier nacionalismo, cualquier nacionalismo, viajando y leyendo, ¿no? Pero como ni viajan ni leen, o lo que leen no lo deben entender, pues los de la CUP ahora están ahí y han hecho un vídeo para simular el final del proceso. Y dice, ahora empieza el mambo, es que son horteras incluso, pobres, ¿no? Tras arrojar la furgoneta, el portavoz del Secretaría Nacional de la CUP, Kim Arrufat, pregunta que si el fondo del desfiladero es Itaca, símbolo del objetivo independentista, y la diputada Eularia Raguán le responde que es un barranco, mientras la diputada Gabriela Serra explica que Itaca lo hace el pueblo. Bueno, de verdad, tremendo. Además se nos ponen poéticos estos payasetes, ¿no? Es que, bueno, de verdad. Bueno, que sepan ustedes que la gran mayoría de catalanes viven municipios no independentistas, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué hacen sus alcaldes. Esperemos que no hagan ninguna tontería.